Para cada momento de tu vida, nueva generación de la Kia Sorento. Ven a conocerla en tu dealer Kia hoy o visita Kia.com. ¿Qué? ¿Estamos? ¿Estoy bien? Gracias. Hace varios años que soy cliente de AtiCoop, una cooperativa donde siempre me reciben con amabilidad. Me dan un servicio profesional y un trato personalizado. Un lugar donde consigo las mejores ofertas y productos en préstamos, y en el cual me ofrecen todas las facilidades y conveniencias para mis necesidades financieras. Soy parte de una institución que me brinda excelentes beneficios como socio. Hola. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Aquí no soy un número más, sino que pertenezco a una gran familia, a una gran cooperativa. AtiCoop, contigo en mente siempre. La vida me ha dado la oportunidad de crecer, de adquirir conocimientos y de expresar lo que siento llevando alegría a los demás. Viviendo en un día a día de grandes cambios, de nuevos retos. Hoy comienza un nuevo capítulo en mí. Un nuevo rumbo con una sola dirección. Hoy y para el resto de mis días, escribo mi historia a mi modo. Hoy y para el resto de mis días, escribo mi historia a mi modo. Hoy y para el resto de mis días, escribo mi historia a mi modo. Hoy y para el resto de mis días, escribo mi historia a mi modo. Hoy y para la olla. Hay algo en su sonrisa, me lleva a pensar que no hay otra en el mundo. En el mundo, hay algo en ella, algo en el tono de su voz que encanta. Algo que el muchacho en mi interior extraña Hay algo que me inspira, me llama a hacerte mía Me llama a pensar que ha llegado mi suerte, tan de repente Hay algo en ella, en el perfume de su piel y su presencia Que me transforma, que sin quererlo me enamora y me condena Por ser tan bella Y me preguntas si me quedaré, y me preguntas si te quedarás Si después de los días me iré, abandonando todo lo que fue Mañana es otro día, y en el amor no hay garantía Día vivo el momento, el amor es así Hoy vivo por ella Hay algo en ella, en el perfume de su piel y su presencia Que me transforma, que sin quererlo me enamora y me condena Por ser tan bella Por ser tan bella Y me preguntas si me quedaré, y me preguntas si te quedarás Si es verdad o si de eso me iré, abandonando todo lo que fue Mañana es otro día, y en el amor no hay garantía Ya vivo el momento Mi amor es así Hoy vivo por ella Algo que me gusta desde que te vi Algo que me llama, hay algo en ti Algo que nunca olvidaré Algo que nunca olvidaré Algo que buscaba y ya lo encontré Algo que me gusta desde que te vi Algo que me llama, hay algo en ti Ay, será su mirada Ay, será su mirada Será su sonrisa O ese caminar que me implodiza Algo que me gusta desde que te vi Algo que me llama, hay algo en ti Sentimiento que me inspira Sentimiento que me lleva a hacerte mía Algo que me llama, hay algo en ti Algo que me llama y me gusta, hay algo en ti Ay, siento una voz que me dice, quédate aquí Algo que me llama y me gusta, hay algo en ti El día de mi suerte llegó y yo me siento feliz Hay algo que me hace sentir Nuevamente enamorado Quiero estar siempre a tu lado Querume, querume del cielo Que mi Dios me regala a todos Todo lo que te dijeron Es verdad No voy a negar ninguno de esos cuentos Digo lo que ellas quieren escuchar Y el amor siempre me lo he tomado en juego Si te advierten que te voy a hacer llorar Voy a proponerme todo lo contrario Porque si lloras serás de alegría Amor no vine a complicar tu vida Quiero mostrarte que en mi compañía Verás colores que antes no veías Y si te dicen que no creas en mi corazón Que serás otra de mi lista y eso no es amor Ellos no saben lo que hacemos cuando no nos ven Que ya vi sol en tu ventana más de una vez Y si te dicen que lo nuestro es solo una ilusión Que va a durar menos de lo que dura esta canción Que se preparen porque me guardan todo por ti Cambié mi vida el día en que te conocí Y te juro ya no soy lo que te dicen Que si te dicen Y atrevidos los que opinan sin pensar Tratando de adivinar lo que otros sienten Cuando será que la gente entenderá Que el pasado no define tu presente Solo te hablan lo que hice antes de ti Como si estuvieras libres de pecado Si por amarte van a hacerme un juicio A mi de al pensar traigo tus caprichos Que poco a poco los cumplo toditos Igual que tú haces lo mismo conmigo Y si te dicen que no creas en mi corazón Que serás otra de mi lista y eso no es amor Ellos no saben lo que hacemos cuando no nos ven Que ya vi sol en tu ventana más de una vez Y si te dicen que lo nuestro es solo una ilusión Que va a durar menos de lo que dure esta canción Que se preparen porque vengo a dar todo por ti Cambié mi vida el día en que te conocí Y te juro ya no soy lo que te dicen Si te dicen Y si te dicen que no creas en mi corazón Que serás otra de mi lista y eso no es amor Ay, déjanos que hablen, que comenten Que digan lo que quieran si lo nuestro somos tú y yo Y si te dicen que no creas en mi corazón Que serás otra de mi lista y eso no es amor Amor, sé que es fácil juzgar sin saber Lo que siente un corazón Y si te dicen que no creas en mi corazón Y si te dicen que no creas en mi corazón Que serás otra de mi lista y eso no es amor Que se preparen porque vengo a dar todo por ti Ya verás que sí Y te juro ya no soy lo que te dicen Y si te dicen Y si te dicen Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias a todos Muy buenas noches Le damos la más cordial bienvenida a todo nuestro público Que está aquí en esta noche Y a todos los que nos sintonizan en esta ocasión tan especial Donde les presento por primera vez Mi producción discográfica como solista titulada A mi modo Me siento muy pero que muy emocionado De presentarles este proyecto El cual espero que disfruten tanto Como yo lo he disfrutado Durante todo este tiempo y este proceso creativo Así que muchas gracias a todos Disfrutan en esta noche tan especial Como todos los muchachos A mi modo ¿Sí señores? A alegría y bombaje Bueno Los dos pasados temas que acabamos de interpretar El primer tema Hay algo en ella Letra del maestro Cuco Peña Y arreglo del mismo caballero Letra y arreglo del señor Cuco Peña Y la segunda canción Es una composición de un gran amigo El cual tuve el privilegio de traer en un proyecto Que he trabajado durante un año Mi gran amigo Manolo Ramos Compuesta por él Y arreglada por el señor Luis Marín Y ahora Seguimos con la música Vamos a hacer el tema a continuación Que es letra del señor Alex Omar Cordero Y Edgar López Arreglo del señor El mister arreglo Señor Ramón Sánchez Y dice Le gusta el juego Y esto que dice así Ella mueve su pelo Y con un paso fino Va caminando Se cree modelo A ella le gusta el juego No quiere nada para en serio Y reconoce que la deseo Unas lindas piernas Un hermoso cuerpo Muy seductora Es un monumento Sabe que me gusta Por eso se da su puesto Y no le molesta Que la piropee Y del que le gusta Está muy pendiente Sin mediar palabras Consigue lo que quiere Y te guiñe el ojo Y tú que vas pa' encima Y te vuelve loco Con esa sonrisa Ella mueve su pelo Y con un paso fino Va caminando Se cree modelo A ella le gusta el juego No quiere nada para en serio Y reconoce que la deseo Le pide otra vez Ella mueve su pelo Y con un paso fino Va caminando Se cree modelo A ella le gusta el juego No quiere nada para en serio Y reconoce que la deseo Ella mueve su pelo Como una modelo Sabe que la quiero Pero le gusta el juego Ella no sabe que tan solo Con tenerle cerca Yo me desespero Ella mueve su pelo Como una modelo Sabe que la quiero Pero le gusta el juego Solo tiene que llamarme Solo tiene que insinuarme Y yo le llego Ella mueve su pelo Como una modelo Sabe que la quiero Pero le gusta el juego Ella no sabe que tan solo Ella mueve su pelo Ella mueve su pelo Como una modelo Sabe que la quiero Pero le gusta el juego Candela, candela, candela Ella es puro juego Ella mueve su pelo Como una modelo Sabe que la quiero Es que ella no tiene novio Lo que quiere es vacilar Nada más Voy a lanzarme Y no dejarlo para luego Ella mueve su pelo Como una modelo Sabe que la quiero Ella sabe Por su pelo largo Y con sus lindas piernas Sabe que me tiene loco Pero le gusta el juego Y yo voy tratando De conquistar De verdad, poquito a poco Pero le gusta el juego Yo voy a jugar su juego Ella sabe Muchas gracias, muchas gracias Bueno, la siguiente canción Es una composición De este servidor Es una canción Que lleva unos cuantos años Compuesta Y decidí incluirla En esta producción Arreglo Del señor Frankie Suárez Y en esta ocasión Voy a invitar A un querido amigo Llamado Xavier Portalatín Un virtuoso Joven Del violín Que viene esta noche A estar junto Con nosotros Así que Xavier Ten la amabilidad De entrar con nosotros Por aquí Para que conozcan Un poquito también Del talento Joven En este instrumento Que viene esta noche Así es mi vida Es como un túnel Sin hallar Nunca la salida Es como andar Sobre mis pies Con mil heridas Y ver un nuevo amanecer Que luego se olvida Que luego se olvida Busco en rincones Busco en rincones A la mujer Que haga vibrar Mis emociones Y con un ritmo De pasión Se haga en canciones La melodía Del amor Que arde En pasiones Amar sin besos Hablar callado Sin saber Que es lo que siento Mis ilusiones Se han volado Como el viento Y tu mirada Me atormenta El sufrimiento Tarde nublada Lluvia que cae Sobre mí Tu piel mojada Y desnudada Sobre mí Tarde nublada Dile a ese sol Que hay detrás de ti Que no la amaba Que no la amaba José Ruiz En esta tarde Desnudaré Mi corazón Sin rebeldía Suplicaré Por tu perdón Y tu alegría Nuestros destinos Nos hallará Nos hallará Su fantasía Tarde nublada Hazme acabar Con esta vida Tan vacía Dame la fuerza De enfrentar Mi cobardía Dale a mi vida Dale a mi vida Una razón Que no la amaba Que no la amaba Para qué seguir sufriendo Esta pena Y amargura Que llevamos de hace tiempo Mujer Y debemos terminar Si es tan solo Si es tan solo una tortura Trato 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 De tener valor Para Poder Decírtelo De una vez Que no te amaba Que no te quiero Que no te quise Que no te quise Pero Tampoco Quiero hacerte a ti Sufrir Mujer Aplauso José Ruiz Víctor Vázquez Xavier Portalatín Esta próxima letra A continuación Es de un gran amigo Músico Saxofonista Llamado Jorge Baez Y tuve el honor De en este tema Tener Uno de los mejores Arreglistas Y de Mayor éxito En el género De la salsa Y hablo del señor Cuto Soto A quien estoy muy agradecido En un tema Titulado Déjame tocar Tu corazón Déjame llegar A aquel lugar Del corazón Donde se esconde Tu dolor Un placer de saber Ver que allí No pertenece Y ver nuevas lágrimas Pero que sean de felicidad Verte de nuevo caminar Buscando el rumbo De un amor Que así mereces Permíteme bajarte En las estrellas Y demóstrate Que tú brillas Más que ellas Puedo volar Muy alto Y llevarte En mis alas En mis alas Puedo soñar contigo Aunque sea de mañana Puedo arrancarle A tus labios El mal sabor Que aquel pasado Te ha dejado Sin razón Puedo llevarte lejos Que el mundo sea testigo Que yo puedo ofrecerte Lo que nunca Lo que nunca has vivido Solo déjame tocar Tu corazón Para que me abras Las puertas del amor Y pueda entrar Y pueda entrar Y pueda entrar Puedo llevarte lejos Que el mundo sea testigo Que yo puedo ofrecerte Lo que nunca has vivido Solo déjame tocar Tu corazón Para que me abras Las puertas del amor Y pueda entrar Y pueda entrar Déjame encontrar Tu corazón Amor Y que pueda entrar Abre las puertas A un mundo nuevo Para llevarte Donde nadie te pudo llevar Déjame tocar Tu corazón Amor Y que pueda entrar Enseñarte Cuando estés Con las estrellas Y aunque brilles Como ellas Siempre resplandeces más Déjame enseñarte Una manera diferente de amar Y que el mundo sea testigo Que de ahora en adelante Nada para ti será igual Y que el mundo sea testigo Caminemos de la mano Camina junto conmigo Y que el mundo sea testigo Y acércate a mi pecho Para servirte al abrigo Y que el mundo sea testigo Y voy a demostrarte Que quien te quiere de verdad Y que el mundo sea testigo Y que jamás se entrega Se entrega para la eternidad Y que el mundo sea testigo Nuestro amor para otros Solo será un castigo Y que el mundo sea testigo Dame la llave para entrar Solo es ante mí Y que el mundo sea testigo Y que el mundo sea testigo Ay, aplauso para los muchachos Tito Horto Y compañía Muchas gracias Muchas gracias Bueno Me fatigué Esto como que no es parte de mí Esto de estar bailando Los muchachos me obligaron aquí Pero bueno, no es parte de esto Ahora seguimos Composición Del señor Omar Cordero Y arreglo De mi gran Amigo cantante Pianista Bailarín Productor Carlos García El tema titulado Dime Esto dice así Dime cómo empiezo nuevamente Dime cómo ser indiferente Cuando al fin te tenga el frente mío Cómo evadir el desafío Dime con qué manos yo acaricio Otra piel que no cause delirio Cómo le explicó el alma mía Que ya tú no estás Que te me has ido Solo Y me muero de miedo al pensar Que me quedaré Solo Ya no quiero estar solo Sin tus besos Tu voz Tu piel Tus manos Contigo me asombro Solo Solo Ya no quiero estar solo Si he de echarme el mundo encima por ti Lo cargo en mis hombros Dime cómo hacer y retenerte Dime rápido estoy impaciente Dame la oportunidad que pido Solo 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 No quiero estar contigo Y me muero de miedo al pensar Que me quedaré Solo 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 Ya no quiero estar solo Ya no quiero estar solo Dime por favor Qué va a ser de mí Si no te tengo aquí Mi vida es un vacío Ya no encuentro Ya no encuentro qué hacer Con este abandono Ya no quiero estar solo Anda y ven Te estoy esperando Que ya no puedo seguir así Dime hasta cuándo Que solo no puedo No Ya no quiero estar solo 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 No quiero estar solo Solo Ya no quiero estar Solo No quiero estar solo 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 Yo no quiero estar Solo No quiero estar solo Solo Yo no quiero estar Tratar de comenzar Una vida sin ti No sé si pueda Pero es que solo Yo no quiero estar Solo No quiero estar Solo Solo Yo no quiero estar Sostengo el mundo encima Por ti Lo cargo en mis hombros Ya no quiero estar solo Sin tus besos Tu voz Tu piel Tus manos Contigo me asombro Solo 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 Muchas gracias Aplausos para los muchachos del brazo nuevamente Gracias, gracias Ah Bueno Están gozando los muchachos de acá atrás Bueno, seguimos Dice Otro De los nuevos cantantes Y salseros De la nueva era Es el señor Carlos Nevares Y es el autor De esta próxima canción Es un tema Con una temática Bien diferente A todo lo que hemos hecho En esta producción Porque Hablamos un poquito De lo que es ver Y disfrutar Lo bello de la vida Y hoy día Hemos aprendido Con todas Las enseñanzas Que nos ha dado la vida Día a día Y con todas las nuevas etapas Que hemos estado viviendo A disfrutar Las diferentes etapas Buenas Y tal vez No tan buenas Arreglo nuevamente El señor Kuto Soto El tema titulado La vida está Y dice así Desengaños Desengaños Dos cicatrices Y dos copas Y dos copas La vida está La vida está Y dos copas Y dos copas Como para andar de fiesta con gente que yo quiera celebrar Las cosas buenas que se dan, la vida está Como para darle un beso a la niña de mis sueños y olvidar Las cosas malas que se dan, la vida está La vida está La vida está como para celebrar, trae dos copas y a brindar Y como dice el refrán, todo es según el color de cristal con que se mira La vida está como para celebrar, trae dos copas y a brindar Y si hoy no te está yendo tan bien, en camulla vuelve y tira Como dice el chorito La vida está como para celebrar, trae dos copas y a brindar Enfócate, dirige tu tiempo en lo que es bueno de verdad y ya verás La vida está como para celebrar, trae dos copas y a brindar Alza tu copa, mira hacia el cielo, solo brindemos Lo bueno se queda y lo malo se va No hay tiempo para llorar, la vida es para celebrar Es que la vida es tiempo, voy a vivir el momento, no lo voy a malgastar No hay tiempo para llorar, la vida es para celebrar La vida está para cantarle a los que quiero y sentarme a disfrutar La vida está como para celebrar, la vida es para celebrar, trae dos copas y a brindar La vida es para cantar, la vida es para celebrar, trae dos copas y a brindar A la hora de crear música, las fusiones e influencias musicales son muy pero muy importantes para el compositor, arreglista y hasta el mismo cantante. En esta ocasión el señor David me hizo llegar esta canción de la mano de la arreglista de mi gran amigo el señor Frankie Suárez, creando una magia musical muy especial para este tema titulado Dulce Veneno, dice así. No sé si a ti te está pasando igual que a mí, que ha pasado el tiempo y sigo saboreando los besos que me dabas entre copas No hay vino en el mundo con el sabor de tu boca Desde mi balcón te pienso y reconstruyo tu rostro Voy de vino en vino a ver si así por fin te borro Ninguno salió ganando Quedamos como el morro frente al mar y destrozamos Te recuerdo y me da rabia que te pienso, pienso y pienso Porque todavía arde en mí tanto el deseo Y no pude evitarlo y esto duele, duele, duele Ay de mí si es que te vas hoy para siempre Ay para siempre Y sigues siendo tú, la que invade mis sueños Sigues siendo tú, la que invade mi cuerpo Baby, solo tú eres la que quiero Dame de más noches de ese dulce, dulce veneno Solo tú, la que eriza mi cuerpo Sigues siendo tú, la que invade mis sueños Dame de más noches de ese dulce, dulce veneno Dame de más noches de ese dulce, dulce veneno Y sigues siendo tú, la que eriza mi cuerpo Sigue siendo tú, la que invade mis sueños Dame de cielo azul, eres la que quiero Dame de más noches de ese dulce, dulce veneno Ven y dame lo que tú quieras, nena Ven y suelta veneno pa' mis venas Ay y ese veneno que mata y me quema me sube hasta el cielo Y así me envenena Que me da calor y frío a la vez Que me hace ganar y perder Dame lo que tú quieras, nena Ven y suelta veneno pa' mis venas Venename, enagéname Envíciame que este vicio de ti yo no lo quiero romper Veneno pa' mis venas Dame Veneno pa' mis venas Dame Veneno pa' mis venas Dame Un beso que en la boca se me quede para siempre Pa' matar las noches cuando ya no pueda verte Veneno pa' mis venas Es honor de la pena que solo me alivia el calor De tu cuerpo que abriga mi frío en noches de luna llena Veneno pa' mis venas Ay y dame que mata, dame veneno que aturde Dame veneno que amarga, dame veneno que dulce Veneno pa' mis venas Ay y ahora dices que te vas y que ya no volverás jamás Veneno pa' mis venas Veneno pa' mis venas Y ahora a mi me dejas impaciente sin saber Veneno pa' mis venas Dame Sin saber que pasará Veneno pa' mis venas Ven, ven por favor dame veneno que quemas Veneno pa' mis venas Veneno pa' mis venas Muchas gracias Dulce veneno Un tema con una temática un poco diferente también De un aire suavecito ahí para cambiar el ritmo Bueno, esta próxima interpretación una de las composiciones También Una de las 3 composiciones que tuve la oportunidad de crear para hacer junto a otros artistas. Y esta es una de las producciones, en esta producción también forma parte, esta al igual que otras composiciones que en esta noche no vamos a hacer parte de este espectáculo. Pero hablo de un tema muy especial, arreglo del señor Juan Carlos Cardona, gran amigo trombonista, el tema titulado Voy a Tener, y dice así. Voy a tener que olvidar que exististe pa' no recordarte, voy a tener que sellarme los labios para no nombrarte, voy a tener que olvidarlos, te quiero, y de mi mente tendré que borrarte, pues tu recuerdo me hace tanto daño desde que te alejaste, voy a tener que cambiar mi rutina para no extrañarte, voy a tener que cambiar nuestros sueños y mudarme hasta amarte, voy a tener que olvidar que te fuiste, para decirme que nunca llegaste, esa es la única forma que tengo pa' por fin olvidarte. Voy a borrar hoy todos los tequielos que hay en mi memoria, voy a borrar todos esos momentos que hicieron historia, voy a borrar todo lo que me diste, y todo lo que junto a mí viviste, pero jugaré juego en mi memoria de que no estuviste, voy a tener que pedirle a las aves otra melodía, para arrancar de una vez y por todas lo que contigo vivía, voy a tener que por fin arrancarte, y de mi mente tendré que borrarte, voy a tener que olvidar que te quise pa' tampoco odiarte, voy a borrar hoy todos los tequielos que hay en mi memoria, voy a borrar todos esos momentos que hicieron historia, voy a borrar todo lo que me diste, y todo lo que junto a mí viviste, pero jugaré el juego en mi memoria de que no estuviste, quiero jugaré el juego en mi memoria, voy a inventar en mi memoria, que en mi vida no estuviste, tú como estás quiero saberlo, pues no he podido olvidarte desde que te fuiste, voy a inventar en mi memoria, que en mi vida no estuviste, tendré que borrar el principio y el final para olvidar, todo lo que tú me diste, todo lo que tú me diste, no hay nada para mí, que lo pasado es pasado, aunque te vea en mis sueños, yo trataré de olvidarte, yo te tengo que olvidar, pues a pesar de lo pasado, tampoco quisiera odiarte, yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar, todo lo que tú me diste, yo te tengo que olvidar, ¡Ahí! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, señoras y señores, antes que todo, yo tengo que darle las gracias a mi equipo de trabajo y de producción. A todos ustedes. Antes, quiero darle las gracias al señor Gabriel Ramos de G. Ramos Productions, que es el culpable de que todo esto que está sucediendo esta noche aquí también, junto a todos los que están en esta noche, esté funcionando. Esas son las mestres maestras en esta noche trabajando con nosotros. A Gretchen López también de GML Public Relations, que está con nosotros aquí en esta noche. Gracias, Gretchen, por estar aquí. También a Iramil y de Loruama, que son parte también de los que siempre están al ladito mío, dándome, ¿verdad? A Jay, que está siempre con nosotros también ayudándonos en todo. A Yoyito García, de Unlimited Sound. A Rafi Carrasquillo. Gracias, Rafi, también por todo tu esfuerzo. De Rafi Audio Solution. Y tengo que darle las gracias también a la gente que hace posible que todo este evento se haya dado así como quedó en esta noche. Le damos las gracias a la gente de Kia, Kia Puerto Rico, que ha estado de la mano de nosotros desde hace aproximadamente un año y medio trabajando en cada proyecto que tenemos aquí. También le damos las más expresivas gracias a Carmencita, DJ, que está con nosotros por aquí también esta noche, de Salsa Manía Music, que también es parte de los que apoyan a toda esa nueva gama de cantantes y exponentes nuevos del género de la salsa. Se une a nosotros también la gente de la cooperativa de Ati Coop, que también hace parte de esta noche. Por ahí están algunos de los invitados con nosotros también. Y la gente de nuestros queridos amigos también de Atillo Cachancari, que también están con nosotros. Y la gente de Dean Electric. Así que a todos ellos le doy las más expresivas gracias porque sin ustedes esto hubiese sido más complicado. Así es que nada. Y también tengo que darle las gracias y yo le pido a todos ustedes los que están aquí, ustedes en su casa, que le den un fuerte aplauso a esta maravillosa orquesta, compuesta por grandes amigos y colegas. Muchachos, gracias por estar aquí. Gracias a todos por formar parte de esta familia. Sin ustedes nada de esto sería posible. Más que agradecido muchachos, de verdad. De todo corazón ustedes saben que estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Está bailando? Espérate, pero Colo con calma. Colo con calma. Colo con calma. Él me está diciendo ya algo. También le damos las gracias, aunque los mencionamos ahorita, le damos las gracias a Tito Orto y a los chicos que los acompañan ahí. Y gracias, Tito, por tu excelente trabajo siempre, no solamente con nosotros, sino con todos los exponentes de género de la salsa. Así que muchas gracias. A ustedes, los que nos están viendo a través de casita, los invitamos a que busquen mi producción musical A Mi Modo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Hoy disfrutan de este concierto en vivo, pero ustedes pueden disfrutar de toda la música en todas las plataformas digitales en su preferida. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchachos, desean un aplauso a los que están aquí, los músicos, los invitados, el staff. Si se me quedó alguien, me disculpa. A mi gran amigo y hermano Héctor Leonel, que está por ahí también, que vino para acá, y a Janiel y familia. Si se me queda alguien, nos disculpan. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, y como todo tiene su final, la próxima canción es una composición del señor Edgardo López. Llega a mis manos esta canción muy especial también y es arreglada por uno de mis grandes amigos también, creador de muchísimos éxitos en el género de la salsa como reglista. Y hablo del señor Seferino Cabán y el tema se titula De la noche a la mañana. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. De la noche a la mañana. Me enamoré de ti. Todo fue tan rápido que no lo vi venir. De la noche a la mañana. Te empoderaste de mi cuerpo. Y al estar en tus brazos. Siento algo muy intenso. Desde que te vi, dominaste mis pensamientos. Y ya no existe forma de evitar esto que siento. Estoy vendido a tus pies. Estoy vendido a tus pies y me maravillé con todos tus encantos y tu forma de ser. Estoy vendido a tus pies y nunca imaginé que de la noche a la mañana me enamoraría de usted. Tienes claro que me gusta. Yo sé que esto te asusta. Solo dame un minuto. Pruébame si es lo que buscas. Sé que llevas tiempo esperándome y yo todos los días pensando en usted. Si tú te me pegas no puedo aguantar. Déjame intentar lo que te va a encantar. Esto es pura física. Solo dame una oportunidad. ¿Para qué esperar? Desde que te vi, dominaste mis pensamientos. Y ya no existe forma de evitar esto que siento. Estoy vendido a tus pies y me maravillé con todos tus encantos y tu forma de ser. Estoy vendido a tus pies y nunca imaginé que de la noche a la mañana me enamoraría de usted. Tu sonrisa es mi regalo. Eso pido cada año. Imaginando que resalta. Si me encanta esta canción. Quiero estar siempre a tu lado. Me completas, calientas mi corazón. Con tu mano te daré todo mi amor. No, 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 no. No, no, no. había tenido, perdido ante tus pies estoy perdido, si le preguntan si claro que me enamore gracias gracias le doy al destino, perdido ante tus pies estoy perdido, de la cabeza a los pies me maravillé y este amor por usted me tomo desprevenido. Estoy perdido, con tu belleza y tus encantos me tienes a tus pies vendido y por eso digo, por eso digo estoy perdido, ven dame tu mano y caminemos juntos a donde nos lleve el destino. Buenas noches, muchas gracias. Música Música Buenas noches, muchas gracias. Música 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 Música